Dios les continúe bendiciendo hermanos, damos gracias a Dios que estamos aquí vivos con salud, es lo más importante y bueno pues listos para salir trasnochados, vamos a continuar con la enseñanza y en este día hemos estado hablando del tema y seguimos hablando del tema pero a lo que quiero aclarar es hemos venido hablando del tema corazón abierto y un hombre conforme al corazón de Dios ha estado en el subtema, entonces cambiamos y ahora el subtema será el tema a partir de ahora y estaremos hablando de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios pero quiero brevemente hacer un corto resumen de lo que terminábamos hablando la semana pasada y hablábamos de Juan 1 9 al 12 donde habla de que la luz estaba en el mundo hablando del verbo de Jesucristo y a pesar de que el mundo fue hecho por medio de él hablando de Jesucristo el mundo dice la Biblia o dice Juan no le conoció y otras versiones dicen no le reconoció el mundo el mundo no reconoció a Jesús al hacerse el hombre dejó su trono de gloria dejó muchas cosas un reino de bendición un reino de gloria y vino a vivir o a habitar en nuestro mundo podemos decir un mundo lleno de dolor de miseria de tristeza pero él estuvo dispuesto a cambiar eso a dejar la comodidad a dejar la gloria a dejar la majestad para venir a nuestro mundo y sufrir lo que le tocó sufrir para poder redimirnos a nosotros hablábamos como Dios cargó en él el pecado de todos nosotros hablábamos de aquella imputación que Dios hizo al tomar la justicia de Cristo ponernosla a nosotros y la injusticia de nosotros la puso sobre él y eso es lo que es una imputación y de esa manera pudimos ser nosotros considerados justos delante de Dios sin duda Cristo pudo haber esperado siendo él el creador del universo pudo haber esperado quizás una bienvenida respetuosa o afectuosa pero no fue de esa manera no sucedió así el versículo 11 dice que vino a lo que era suyo hablando o no solo el mundo que era suyo pero en específico al pueblo de Israel a su pueblo vino a ese pueblo y pero aquel pueblo no le recibió es lo que dice la palabra de Dios la generalidad del pueblo israelita lo rechazó Jesús hizo señales prodigios que verdaderamente testificaban que él era el hijo de Dios hizo señales que lo señalaban a él mismo que apuntaban a que él era el hijo de Dios y lo hizo para que no quedaran excusas del pueblo por eso dice que los suyos no le recibieron del mundo dice que no le reconoció Isaías 1.3 y 4 dice que el buey conoce a su dueño y el asno cuantos conocen los asnos el donkey si saben verdad conozco personas que no conocen a los burros pero Isaías dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor como es posible que haciendo las señales que él hizo los judíos no lo reconocieran supieron que él era por eso no dice que no le conocieron dice que no le recibieron su pueblo no le recibió pero hubo un remanente que si le recibió y el versículo 12 dice que todos a todos los que le recibieron les ha dado potestad les ha dado derecho de ser llamados hijos de Dios ahí entramos usted y yo les dio potestad les dio esa libertad de ser llamados hijos de Dios y ese es el privilegio de la adopción que Dios hizo para con nosotros él nos adoptó y nos ha llamado sus hijos y por eso amados hermanos dijimos y no voy a entrar en eso de que Israel cometió prevaricación para con Dios porque sin duda lo reconocieron en la resurrección hablábamos de eso de que hubieron pruebas claras contundentes de que él era el hijo de Dios pero prefirieron adoptar una mentira y decir que sus discípulos habían robado su cuerpo cuando verdaderamente él resucitó por eso el pueblo cometió esa prevaricación y le ha costado a Israel a lo largo de los años y lo que le falta aún porque dijimos que Daniel habla de esa prevaricación Daniel habla de que ha de ser quitado el pecado del pueblo y lo miramos también en días pasados como al final de la tribulación Dios abrirá aquel manantial para que el pueblo sea justificado para que el pueblo venga a su Dios y entonces de inicio el reino milenial amados hermanos cuando Israel rechazó al Mesías y el mismo Daniel habla que sería en la semana 69 que fue donde se paró les dije el reloj profético Dios lo detuvo y no empezará a rodar hasta que la iglesia sea arrebatada de este mundo entonces empezará a correr el reloj y se terminará lo que llaman la semana 70 que es el periodo de la tribulación de 7 años pero con todo eso dijimos que Dios puso a Israel en un lugar de privilegio y lo guarda lo cuida lo protege aunque la atención de Dios está toda sobre su iglesia se abrió el periodo de la gracia y a la iglesia le encargó el ministerio de la reconciliación como hablábamos también pero amados hermanos hay unas otras cosas que yo quiero que leamos porque Pablo le habla a los en el libro de romanos si gusta ir conmigo vamos a romanos 11 17 les quiero leer eso lo vamos a leer en la versión normal y luego se los quiero leer en la versión en la nueva versión internacional y luego entramos a lo que es el tema de un hombre conforme al corazón de Dios lo tiene 11 17 hasta el 27 pero quiero que usted mire esto porque al parecer la iglesia Pablo le está hablando a la iglesia gentil que que menospreciaba a Israel de alguna manera se jactaban y hasta se burlaron porque Israel fue desgajado fue apartado y usted y yo como gentiles fuimos injertados en el olivo natural pero Pablo dice algunas cosas interesantes para que usted y yo tengamos cuidado dice ahora bien ah no déjeme voy a la otra pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado aún ellos si no permanecieron en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres déjeme se los leo en esta otra versión ahora bien es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo sin embargo no te vayas a creer mejor que las ramas originales y si te jactas de ello ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz sino que es la raíz que te nutre a ti tal vez dirás desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado de acuerdo pero ellos fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrogante sino temeroso porque si dios no tuvo miramientos con las ramas originales tampoco lo tendrá contigo por tanto considera la bondad y la severidad de dios severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti pero si no te mantienes en tu bondad tú también serás desgajado y si ellos dejan de ser incrédulos serán injertados porque dios tiene poder para injertarlos de nuevo después de todo si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado con cuanta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él hermanos quiero que entiendan este misterio que no se vuelvan presuntuosos parte de israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles de esta manera todo israel será salvo como está escrito el redentor vendrá de sion y apartará de jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados quise leérselos hermanos para que entendamos aquí está hablando Pablo de que las ramas originales del olivo fueron desgajadas y usted y yo fuimos injertados en lugar de ellos pero dice que es fácil para Dios si pudo injertar a un olivo silvestre es fácil para él volver a injertar esas ramas y de hecho lo va a hacer en aquel día por eso hablamos de aquel manantial que abrirá Dios para salvar al pueblo de Israel lo que quiero que entendamos hermanos es un gran privilegio el que usted y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios es un gran privilegio el que tenemos en que Cristo nos haya encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación mucha gente lo ha dicho por años de que los ángeles ansiarían esta vamos a decir esta misión tan noble que Dios nos ha encargado a nosotros pero no se la dio a los ángeles la encargó a nosotros y lo que quiero que miremos es hermanos vamos a mirar lo que es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y vamos a explicar algunas cosas vamos a mirar algunas cosas pero hay un trabajo que hacer pero aquí habla de tener humildad de no ser jactanciosos de no ser presuntuosos porque si no perdonó aquellas ramas naturales tampoco lo hará con nosotros así que vamos a mirar vamos a ir al libro de Samuel primer libro de Samuel capítulo 16 lo tiene vamos a brincar un poco estamos brincando y luego regresamos pero porque vamos a mirar algunos ejemplos vamos a mirar a David por un breve momento lo vamos a dejar y luego se volverá a retomar primer libro de Samuel capítulo 16 versículos 1 al 13 dice dijo Jehová a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel como iré y Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron es pacífica tu venida él respondió si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque éste es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá bien parece que terminamos hablando en lenguas verdad dice aquí en primer lugar veremos la juventud de David y las relaciones que definieron su futuro David aparece por primera vez en primera de Samuel 16 y lo hace en circunstancias turbulentas la primera palabra del capítulo anticipan que habrá cambios primera de Samuel 16 1 menciona hechos que es interesante detallar Saúl había sido rechazado como rey de Israel el profeta Samuel había estado llorando por Saúl y Samuel discutió con Dios lo cual era raro en él a Saúl lo escogió el pueblo de Israel fueron ellos los que pidieron rey a Samuel y estaban rechazando el tipo de gobierno teocrático que Dios había tratado con el pueblo pero ellos quisieron un rey y eligieron a Saúl ahora cuando aquí estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios amados hermanos no quiere decir que era un corazón semejante al de Dios más va por el camino de que fue Dios quien lo escogió pero Dios miró las cualidades que había en el corazón de David porque si fuera semejante al de Dios el corazón entonces daríamos lugar a que Dios también puede pecar al igual que lo hizo David y sabemos que eso no es posible pero Dios miró las cualidades que habían en David Saúl había sido desobediente Saúl se había venido apartando de Dios paulatinamente en sus mejores tiempos Saúl hizo correr o echar de Israel a todos los brujos los encantadores pero lo miramos en sus tiempos de decadencia como el mismo después que Samuel muere va a consultar brujos va a buscar a una mujer que tenía espíritu de adivinación entonces vemos que Dios venía ya mirando la decadencia de Saúl como cuando le mandó hacer una cosa Saúl terminaba siendo otra y Dios lo desechó para que no fuera rey pero Samuel amaba mucho a Saúl y aquí yo veo como Dios cuando a veces la gente piensa que Dios es severo que Dios es serio yo más bien veo a Dios que es de esos como a todo dar no que juguetea así como yo jugueteo me acomodo pero Dios no es un Dios severo estirado estricto no y usted lo puede ver incluso llamaba por otros nombres a las personas pero aquí hasta lo puedo ver oye todavía sigues lloriqueando por Saúl que pasa contigo todavía vas a llorar y parece que Samuel tenía también esa confianza con Dios porque incluso se dice que discutió con él y le contestó de una manera airada y como quieres que vaya si Saúl se entera me mata y es cuando Dios le dice bueno toma una becerra de la vacada y lleva la ID que vas ofrecer sacrificio pero Samuel seguía llorando a Saúl y parece que no lo quería dejar ir Samuel según se cree también estaba ya un poco cansado de lidiar con tantas cosas porque era juez era profeta era sacerdote y tenía que lidiar con muchas cosas aparte cuando él toma vamos a decir el lugar de sacerdote el lugar de ser juez del pueblo el pueblo estaba en una decadencia espiritual terrible porque habían pasado bastantes años bajo la dirección de Elí y conocemos también el resultado de sus hijos de Elí que eran hombres perversos y el pueblo también estaba corrompido porque mirando que los que se suponía que eran los que enseñaban la palabra andaban corrompidos el pueblo hacía lo mismo y es como lo mismo hoy en día si usted mira que el pastor anda corrompido que los que predicamos y enseñamos andamos todos corrompidos ya andamos por ahí hablando malas palabras ya andamos temerosos de todo lo que está pasando oiga usted también va a empezar a hacer eso y el pueblo estaba en esa condición cuando Samuel empezó a ejercer sabemos que estaba ocupado porque fue Samuel el que fundó también una escuela de profetas y nos lo dice en primera de Samuel 19 20 habla de esa escuela de profetas que él fundó pero amados hermanos había pesar tristeza por Saúl y por eso Dios le reprende y lo manda en lugar de estar llorando unge tu cuerno échale aceite y vea ungir al próximo rey ya deja de llorar dice acá en las notas Samuel invitó al pueblo al sacrificio y en especial a Isaí y su familia y cuando Samuel vio a Eliab el hijo mayor de Isaí quedó impresionado realmente tenía aspecto de rey pero Dios indicó claramente que él no era el escogido luego fue el turno de uno de los demás hijos de Isaí y con todo sucedió lo mismo Samuel ligeramente desconcertado preguntó son estos todos tus hijos Samuel se sintió desconcertado porque Dios lo mandó y le dijo de los hijos de Isaí me he provisto de rey ahora cuando Samuel le dice llama a tus hijos aquí miramos un problema grave que a veces sucede en nuestros días y con nuestras familias teniendo quizás hijos consentidos hijos favoritos y tendemos a hacer a unos menos que a otros y eso parece ser la situación acá cuando Samuel le dice llama a tus hijos le está hablando de todos los hijos y que yo sepa David no era un step son era hijo si a veces se hacen malos chistes de los hijos que no son de uno por eso yo no me gusta nunca me ha gustado usar ese término con mis hijos los que son solo de mi esposa son también mis hijos ellos lo saben jamás yo uso esos términos con ellos para mí ellos son mis hijos pero hay tantas cosas que se dicen y en este caso miramos algo terrible cuando samuel le dice llámalos él nomás trae a unos cuantos o nomás trae a todos menos al que ellos pensaban que podía ser el elegido ahora yo le puedo preguntar alguna vez se ha sentido como el hijo menor no le ha pasado yo llegué a preguntarme verdaderamente seré hijo de mi mamá por tantas coheridas que me dio seré su hijo porque no me parezco a ella me parezco a mi papá pero no se ha sentido usted como el típico hijo menor al que le dan hoy en día creo no sé si sigue igual o ya cambiaron las cosas pero en tiempos antiguos los hermanos mayores tenían mucha autoridad le tocó a usted crecer con hermanos mayores si algunos dicen no no yo gobernaba en mi casa en que eran los chiquillos pero la mayoría de los hermanos mayores tenían autoridad casi la misma autoridad que tenía el papá yo no me crie con papá pero tenía hermanos que eran mayores que yo tenía tres hermanos mayores y parece que yo era adoptado y entonces yo yo sé de lo que les estoy lo que se siente ser el hermano chiquito aunque no era el más chiquito porque habían dos más pequeños que yo mi hermana y mi hermano el pequeño a veces con el pobre me desquitaba pero yo sé lo que es sufrir los desprecios de sus hermanos y creo que se las platiqué la vez que me echaron a pelear con con alguien que era mayor que yo y aquí ya ve cuando van a boxear que traen sus entrenadores sus managers están en la esquina del boxeador de su pupilo y oiga mis hermanos estaban en la esquina de mi enemigo y yo era así medio peleonero pero esa vez se me cayó la guardia cuando oía mis hermanos gritar dale 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 duro polo no ya no pude defenderme se me cayó la guardia y me dio una porreada el polo y ellos bien contentos y yo me preguntaba bueno verdaderamente ser hermano yo de estos filisteos incircuncisos acá se les decía bestias apocalípticas nomás porque no era cristiano todavía pero yo no sé si usted se ha sentido como el típico hermano menor o el hermanito eh amados hermanos puede ser David era hijo de Isaí pero no fue tomado en cuenta y es importante entender oiga que estamos hablando de un hombre una mujer conforme al corazón de Dios y a veces nosotros tendemos a juzgarnos a nosotros mismos por lo que los demás dicen y me explico y puede ser que para el papá o la mamá usted no tenga importancia o quizás no no piensen en cosas grandes para usted puede ser que para la esposa o para el esposo usted no valga nada porque lamentablemente a veces sucede eres un bueno para nada o eres una buena para nada y a veces se nos dice tanto y se nos repite tanto que las personas se la terminan creyendo pero aquí lo importante a entender es que no importa que diga la familia que digan los amigos que digan los demás aquí lo que importa es que dice Dios para Isaí no contaba David y Samuel se sintió incluso un poco aturdido confundido yo pensé que de tus hijos iba a salir el rey pero se le ocurrió preguntar son estos todos tus hijos y ahí vino la respuesta no no falta él de veras todo el le he dicho es ahí no tú crees que él es el más menso es el que anda ya cuidando las chivas Samuel dijo mándalo a llamar porque ese es no vamos a sentarnos a la mesa si él no está presente David apareció en escena sin tener idea de lo que le esperaba era un jovencito hermoso sin dudas con olor a oveja obviamente no era el preferido de su padre ni tampoco el de Samuel sin embargo Dios enseñó a Samuel una lección importante el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y eso es lo importante que usted y yo entendamos yo no sé por lo que usted ha pasado pero si Dios lo ha llamado si Dios lo ha escogido es porque él ha visto más allá de lo que miran los demás Dios mira directo al corazón y Dios no mira como somos puede ser que seamos torpes puede ser que no seamos fáciles de palabras puede ser que seamos analfabetas puede ser pero Dios no nos mira como somos sino como vamos a hacer después se acuerda de los discípulos para los escribas y fariseos que eran gente rica de dinero y eran estudiados para ellos Jesús debió de haber buscado gente de élite gente como ellos para que fueran sus discípulos y quizás ese era el rencor que le traían y no porque Jesús se lo dijo hipócritas ustedes no entran pero tampoco dejan entrar a los demás Jesús miró el corazón de ellos miró el corazón de los discípulos y no los miró como pescadores no los miró como gente que no servían sino que los miró como hombres que iban a esforzarse y que iban incluso a ofrendar sus vidas por la causa del evangelio Jesús sabía eso sabía el corazón de ellos y esa es la importancia de que usted y yo entendamos que si nos ha llamado Dios lo ha hecho por algo algo ha visto Dios algo que quizás sus padres su familia sus amigos no ha visto pero que Dios ya lo miró él mira el corazón Dios recordó a Samuel que la mente humana tiene una tendencia irresistible a hacer sus propósitos suposiciones basadas en las apariencias las elecciones de Dios no siempre tienen sentido para nosotros pero nunca son hechas por capricho o al azar ahí está el problema que a veces pensamos y actuamos en base a nuestra manera carnal de vivir se acuerda que hablábamos la semana pasada de que el que está en Cristo en 2 Corintios 5 17 nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas dice son hechas nuevas entonces lo que está diciendo es todas esas cosas viejas pasaron ya no debemos juzgar de una manera carnal terrenal según las apariencias o según el origen nacional de las personas ya no debemos juzgar así pero Samuel cayó en ese error Isaí cayó en ese error no miraba virtudes en David no miraba futuro en David pero Dios si lo miró ya no debemos de juzgar así las maneras viejas de juzgar de ser ya pasaron y dijimos que ahora debemos de ver a las personas como almas preciosas para Cristo a veces cuando usted está enseñando uno alcanza a detectar los alumnos que son rápidos para aprender captan la enseñanza captan la palabra luego luego y hay otros que son más tardados y ahí es donde se puede cometer el error este si tiene futuro pero este no nosotros estamos viendo lo que está frente a nosotros y esas son las cosas que ya no debemos de hacer debemos de mirar a las personas como las mira Cristo pero con David se cometió ese error Dios eligió a David a primera vista Dios Dios se basa en el sentido sino en la gracia Dios te llamó a ti y también a mí él sabía lo que estaba haciendo podríamos caer en la tentación de exagerar y creer que su gracia es lo único que importa de David podríamos pensar Dios lo llamó a pesar de que era un simple pastor sin embargo los hechos demuestran otra cosa Dios estuvo obrando en la vida de David desde el principio que hacía David cuidaba las ovejas de su padre eran varios hermanos pero David era el que se encargaba de las chivas y por eso como siempre andaba en el monte que podía aprender en el monte pero David era de los que aprovechaba bien el tiempo son 150 salmos los que hay en la biblia y David escribió casi la mitad de ellos y por lo regular los salmos son cantos eran los que se entonaban hay muchos cantos hay muchos salmos que incluso los cantaban cuando iban en las peregrinaciones que salían de sus casas para ir a las fiestas en Jerusalén hay otros salmos que piden por venganza y hay muchos salmos David escribió muchos de ellos y David aprendió a desarrollar muchas cosas muchas condiciones que eran importantes para poder guiar al pueblo de Israel aprendió a amar a las ovejas aprendió a cuidarlas aprendió a tratarlas con amor lo cual era importante para el trabajo que Dios tenía para él más adelante así que mientras David cuidaba los animales muchas veces estaba en el frío otras en el calor otras expuesto a los animales feroces o salvajes pero mientras las ovejas dormían o descansaban David empezaba a escribir a escribir salmos a escribir cantos que alababan y adoraban a Dios era experto en la música el arpa si usted lee las escrituras se da cuenta que incluso Saúl ya después que andaba todo desechado por Dios todo tirado a la tristeza dice que había un espíritu que lo atormentaba y alguien le dijo que había un muchacho que tocaba muy bien el arpa y era tan dulce la melodía era tan angelical que los demonios no soportaban escuchar las alabanzas de David y cuando David tocaba esos espíritus que atormentaban a Saúl huían de él así que Dios lo estuvo preparando de donde tú vienes de donde yo vengo y podemos mirar hacia atrás desde cuando éramos niños y mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede ser que hayan pasajes tristes y dolorosos en nuestra vida pero aún esos pasajes tristes y dolorosos Dios los ha usado para prepararte y quizás ni cuenta te has dado dice que todo nos ayuda para bien y cuando dice todo es lo bueno y lo malo no sólo lo bueno lo malo también nos ayuda el contrapeso es bueno no el sobrepeso contrapeso para poder nivelarnos para poder equilibrar nuestra vida por eso vienen esas cosas hermanos Dios es sabio si le gusta quedarse en casa sentado usted está mal de allí salen los que dicen que están deprimidos andan con problemas se sienten tristes el trabajo es saludable sabe usted que Dios lo hizo todo así para que nos acomodáramos no se ha fijado que cuando sale a trabajar y vuelve es verdad que nos cansamos pero se siente bien yo no me siento bien estar ahí sentado en la casa todo el día todo está hecho para que usted y yo nos podamos desarrollar de una manera sana para que podamos crecer y todo lo que ha pasado en nuestra vida puede decir pero si Dios es rico porque me permitió pasar tantas pobrezas bueno todo eso hermano hermana puede ser que haya sido adiestramiento Dios es grande y poderoso David adquirió extraordinaria experiencia al cuidar de las ovejas el salmo 78 del versículo 70 al 72 afirma eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las perdidas lo trajo las paridas perdón lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos el mismo Dios que preparó a David también te ha estado preparando a ti a lo largo de tu vida con la pericia de sus manos había un hermano que decía no hombre ese hermano tiene una pericia para manejar cuando usted es hábil con el volante en la mano una pericia para escribir cuando usted escribe bien bonito bien exquisito y David aprendió tanto con las ovejas que por eso está en la historia como el mejor rey de Israel aquel por el cual sus padres su familia no daba nada es el hombre conforme al corazón de Dios es el hombre que mejor pastoreo al pueblo de Israel tiene usted habilidades alguien tiene habilidades si o no si tiene habilidades para abrir carros ajenos pues dígalo también es bueno saber un día se le queda alguien las llaves adentro del carro bueno ya sabemos a quién recurrir tenemos habilidades alguien tiene habilidades amén si las tiene hermano cualquier habilidad que tengamos ya sea para jugar fútbol voleibol para tocar un instrumento para cantar son habilidades que Dios nos ha dado inteligencia para aprender cosas son habilidades que Dios nos ha dado pero los ha dado con un propósito para que usted y yo las pongamos por obra si usted tiene habilidad para asociarse para acercarse a la gente hermano Dios quiere usar eso para que usted se acerque a la gente y le comunique el mensaje tenemos habilidades vamos a déjeme el último párrafo y vamos a aquí le vamos a parar pocas cosas parecen menos espirituales que cuidar de un grupo de ovejas malolientes sin embargo Dios usó las habilidades de David para propósitos eternos cuando David llegó a su casa Samuel vio que era rubio hermoso de ojos y de buen parecer aún así Samuel no se conmovió ya se había equivocado por basarse en las apariencias entonces Dios dijo cuando lo miró entrar levántate y úngelo porque éste es segunda de crónica 16 9 dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él yo le quiero preguntar y le pido que participe así brevemente que será tener un corazón perfecto como pudiéramos definir un corazón perfecto aquí de este lado rapidito no tenga temor que podría ser un corazón perfecto un corazón perfecto como sería van a decir como en el póker yo paso un corazón puro ok y como será un corazón puro acá como será un corazón perfecto a ver alex negándose a sí mismo y haciendo la voluntad del padre ok ahí está tu comentario alguien más como un corazón sincero ok alguien más por allá levantó la mano sin pecado ay Dios me iba la pusieron grave tengo entendido que David pecó y acá un corazón perdonador un corazón temeroso ahora con todo eso dicho le pregunto otra cosa será que un corazón perfecto no se equivoca será que no se equivoca que no dice mentiras y que no peca como será lo voy a dejar pensando toda la semana vaya poniéndose de pie si porque a veces cuando oímos ser perfectos porque Dios es perfecto y ser santos y si debemos de ser santos yo no tengo ningún problema con eso desde que nací me dijeron tú eres santos y yo soy santo pero piense como puede ser un corazón perfecto puede ser que no se equivoca que no dice mentiras que nunca peca que es un corazón perdonador hay muchas cosas que podemos pensar y Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón así bondadoso bueno perfecto para hacer el trabajo que Él tiene para cada uno de nosotros piense en ello y si gusta pasar acá enfrente vengase y vengase dando golpes de pecho que pero todo dentro de por que lo es que es que Gracias por ver el video